Hola chicos, ¿cómo están? Sé que la vez pasada me vieron con estas orejitas, pero esa vez era porque se veía bonito. Ahora mi pelo lo necesita. Y pues hoy les traigo los disfraces de último minuto para Halloween. Yo sé que tal vez para algunos ya pasó la fiesta de Halloween, o tal vez es hoy, o tal vez es mañana, no sé, pero ya estos son los últimos días de Halloween. Díganme en los comentarios de qué se van a disfrazar y si escogieron algún disfraz de estos que les mostré. O más bien, ¿qué les voy a mostrar? Si eres nuevo en este canal, suscríbete en el botoncito de robo que te aparece debajo de esta pantalla que dice suscribirse. Al lado de donde va a estar apareciendo una campanita a la que debes darle click para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, sin más hablar, vamos a ver ya los disfraces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, espero que se hayan inspirado con alguno de estos disfraces que les acabo de mostrar. Ustedes vieron esos disfraces y para ustedes fue como un minuto y medio, pero para mí fue como tres horas de verdad. Así que espero que les guste mucho, 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 mucho este video y que si fue así me regalen un like. Comparte este video en todas tus redes sociales para que puedas ayudar a tus amigos a también disfrazarse. No te olvides de suscribirte, te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!